Un equipo de profesionales en arqueología y conservación y restauración de México y Costa Rica, unidos por un acuerdo de cooperación binacional entre ambos países, trabajan en la estabilización y optimización de la lectura de la esfera precolombina en el sitio arqueológico El Silencio, el monumento escultórico más grande del país y que se encuentra en uno de los cuatro sitios patrimonio de la humanidad. Asociado a la esfera, en el sitio existe un empedrado conformado por cantos rodados, es decir, piedras de río y piedras calizadas, que presenta una extensión aproximada de 12 metros de largo y un ancho entre 1 y 2 metros, orientado de noreste a sureste. Para esta temporada 2019 se excavaron dos sectores con el fin de realizar su diagnóstico y su monitoreo. En esta temporada 2019 se están efectuando trabajos de campo en el sitio arqueológico El Silencio. De manera simultánea se está trabajando con la esfera precolombina de mayor dimensión en el sureste de Costa Rica y a la par existe un empedrado que en el 2012 fue excavado por el Departamento de Antropología que tiene unas dimensiones de alrededor de 12 metros de largo por 1 o 2 metros de ancho. Para esta temporada se re-excavó el 60% de su dimensión. Se están concentrando las labores en dos sectores que tienen situaciones diferenciadas. En un primer sector, que está más hacia el sureste, está más conservado este sector, ¿verdad? Y ahí lo que se ha efectuado es una estabilización de los cantos de río, ¿verdad? Básicamente una reintegración de esos cantos que se han desplazado y las lagunas se han integrado nuevos cantos de río, ¿verdad? En el segundo sector las lagunas eran más anchas, ¿verdad? Entonces, aparte de la reintegración de los cantos de río y piedras calizas, se llenaron estos espacios vacíos. Como resultado de esta metodología se empezó la consolidación del empedrado. El equipo interventor aplicó morteros a base de cal, arena y arcilla y reintegraron los cantos rodados desplazados. Las intervenciones realizadas utilizan materiales compatibles, respetan los valores y sistemas constructivos empleados por las poblaciones precolombinas del sureste de Costa Rica, así como subhuellas del tiempo. Además, las zonas tratadas se diferencian de los sectores originales. De esta manera se mantiene la integridad y la autenticidad del sitio. El sitio El Silencio es una extensa aldea que se encuentra junto a las orillas del río Terra, en una terraza alta. Se extendió alrededor de unas 20 hectáreas y tiene diferentes evidencias del periodo tardío y también del periodo Aguas Buenas anterior a este. En la parte posterior del sitio, hacia la loma, hay una esfera que es la más grande que hemos registrado hasta ahora, tanto en la zona sur del país como de lo que sabemos. Y frente a esa esfera se encuentra un empedrado de 12 metros de largo por 2 de ancho que está compuesto por piedras de río y algunas piedras calizas. Pensamos que este empedrado estaba en relación directa a las actividades que se realizaban alrededor de la esfera y que las personas que oficiaban venían desde el centro del sitio hasta acá recorriendo varios cientos de metros y llevaban a cabo esas actividades sin que el público o la gente que asistiera entrar en contacto directo con la esfera. Tal y como lo indica el equipo interdisciplinario participante, se trata de tratamientos que cumplen con los criterios de la conservación-restauración profesional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!